Hola, aquí estoy otra vez con otro video, como les fue hoy en el día de las madres, el día de las madres, este, como se la pasaron, como estuvieron con su familia, disfrutaron, se fueron de visita, no sé, o este, ojalá pues yo, yo, este, pues que se la hayan pasado bien, no, les deseo de todo corazón que se la hayan pasado feliz con sus familiares, ¿verdad? Hoy vamos a, voy a hacer un video de frijoles de loya, miren, aquí tengo el frijol, voy a cocer la mitad de peruano, este es peruano higuera, y este es tejano, no sé cómo lo conozcan ustedes, aquí en Jalisco lo conocemos como frijol tejano, y este, peruano higuera, lo voy a limpiar, lo voy a lavar, y lo voy a echar a la olla, que la olla ya la tengo con agua en la estufa, para echarlo. Miren, aquí ya tengo el agua, ya voy a vaciar el frijol, miren, este, así, los dos frijoles juntos, ¿verdad? El peruano y el tejano, ya los voy a dejar que se cozan ahí, y ya después, que ya estén suavecito, les voy a poner la sal, ahí ya los voy a tapar, y ahí los voy a dejar a que se me cozan, miren, los frijoles ya estuvieron, miren, el frijol peruano y tejano ya están juntitos aquí, a mí me gusta que queden así deshaciéndose, porque, pues es más fácil molerlos, ¿verdad? es más fácil molerlos, miren, ahí están, están deliciosos, ¿eh? Miren, aquí ya tengo los ingredientes para los frijoles, los frijoles ya estuvieron, ya los saqué de la estufa, ya están aquí, este, aquí tengo chiles verdes, tortillas, manteca y elotes, elotes ya cocidos y desgranados, miren, aquí están, nomás les voy a quitar los cabellitos del elote, porque traen sus cabellitos, ¿verdad? miren, estos hay que quitárselos, estos son, son, yo los cocí, los elotes, estos ya los tenía cocidos ahí, y ahora, para hacer este vídeo, si ustedes no quieren, así, coser el elote, pues pueden ponerle, pues de lata, pero que sea así blanco, porque este no es dulce, este elote no es dulce, y a veces, los de las latitas, pues vienen dulces, ¿verdad? y este es blanco y no es dulce, miren, entonces, vamos a empezar, para hacer esta comidita, miren, aquí ya voy a poner, voy a poner manteca, para estos frijoles, voy a usar manteca, manteca, pónganle la que ustedes quieran, ¿eh? a mí me gusta, así, pues, con mucha mantequita, pero si ustedes no quieren mucha, pues no le ponen, es que voy a, pongo mucha manteca, porque voy a dorar las tortillas, ¿eh? voy a poner ahí las tortillas, a que se me doren, y los chiles, aquí ya estoy poniendo las tortillas, para dorarlas, aquí, miren, así, vamos a dorar todas las tortillitas, y para que suelte el sabor de la tortilla en la manteca, y le dé más sabor a los frijoles, ¿eh? espero les gusten estos frijoles, con elote, ¿eh? y, suscríbanse a mi canal, denmele like, este, háganme sus comentarios, a ver, ¿qué les parece, qué les parece estos frijoles? y, este, en el face, cocinando con rosa, con la madrina, y en el face, cocinando con rosa, ¿eh? a ver, ¿cómo les, se les hace? así, las voy a dejar que se doren, y ya las voy a sacar para echar los chiles, ¿eh? miren, aquí ya voy a sacar las tortillas de la manteca, para dorar los frijoles, los chiles, miren, a los chiles, les voy a hacer un hoyito así, así, miren, para que no brinque cuando se estén dorando, ¿eh? ahí, miren, porque, si los he hecho así, sin hacerles ese hoyito, van a explotar, y le alucinan a uno, a veces en la cara caen, las semillas, o la manteca, o el aceite, ahí los voy a dejar que se doren, miren, como empiezan a, así, a, a ventar, entonces, hay que hacerse a un ladito, porque le cae a uno en la cara, ¿eh? miren, ya voy a sacar los chiles, ya los voy a poner aquí con las tortillas, para, después servir, miren, ahí está, ahora, aquí tengo los frijoles, voy a vaciar los frijoles, miren, aquí ya voy a poner los elotes, aquí con los frijolitos, ¿eh? así, a ver si les gustan estos frijoles, tan ricos que quedan, ¿eh? ahí los vamos a poner, y, para molerlos, ahorita que empiecen a hervir, hay que irran bien, ya los vamos a moler todo juntito, ¿eh? así, miren, miren, aquí ya está hirviendo el, el frijol con el elote, aquí ya agarró los sabores del chile, de las tortillas y de la manteca, ¿eh? ahora, miren, yo no tengo machucador, yo siempre así con un pomo, o con un vaso los muelo, ¿verdad? siempre que salgo y que digo, ay, voy a comprar un de este, para machucar los frijoles, para molerlos, se me olvida, y miren, pero, con este, miren, aquí está, miren, no voy a parar por un, un este, un machucador, ¿verdad? con este puedo, miren, ahí está, así los voy a moler, estos frijoles no van muy molidos, ¿eh? nada más van así martajadotes, ¿eh? así que, así, ahorita que termine, ya los van a ver cómo quedan, miren, ya los voy a dejar así, ¿eh? ya, así martajados, no van muy molidos, si ustedes los quieren más molidos, pues, les muele más, pero así van estos frijolitos martajaditos, ¿eh? ahí están, quedan muy buenos, ojalá, los hagan, los disfruten, con una, pues, con lo que ustedes quieran, ¿verdad? con carne asada, con pollo, ¿verdad? hasta así solos con queso, y sin queso también quedan bien ricos, pero yo les voy a poner quesito, ¿eh? aquí están ya los frijoles, ya ahorita voy a servir, miren aquí, ya voy a servir el frijol, aquí en este platito, ¿verdad? ahí está, ahorita se va, miren, este, aquí vamos a poner unas tortillitas, así, unas tortillitas, unos chilitos, ya de estos, y vamos a ponerle un pedacito de queso, ahí, ahí están los frijoles con elote, yo espero, espero que lo disfruten, es algo muy sencillo, una comida muy sencillita, pero muy deliciosa, este, si les gustó este video, pues, denmele like, suscríbanse a mi canal, Cocinando con Rosy, y en el Face estoy como Cocinando con la Madrina, espero que disfruten estos frijoles tan ricos, que, este, los hagan, como les digo, que lo disfruten con unos, un bistecito asado, una carne de puerco, pollo, lo que sea, miren, mmm, delicioso,